Este domingo, familiares y amigos de nuestra compañera Adriana Urquiola marcharon en Los Teques para honrar su memoria. La caminata en nombre de la paz y la vida comenzó desde las inmediaciones de la Unidad Educativa Especial Bolivariana Los Teques ubicada en la urbanización Simón Bolívar hasta el jardín terapéutico de la capital mirandina. Alex Ruiz, esposo de Urquiola, destacó la dedicación y la labor que hizo en vida Adriana por la comunidad con discapacidad auditiva. Envió un mensaje de paz al país. Lo que estamos viendo aquí es un grupo de personas que la amaban y la van a recordar como ella era y el mensaje que ella nos está transmitiendo ahorita es muy claro, amor y paz para todos nosotros no importa si tienes mucho o poco, no importa de donde vengas siempre tenemos que estar unidos para buscar la felicidad, la tranquilidad y la paz. En el lugar se rindió un homenaje cultural y se entonaron cantos y oraciones en su memoria. Claudia Javimes, amiga de Adriana, hizo un llamado a los venezolanos a dejar de lado la violencia. El llamado es a la paz, al amor y que lejos de que cada una de las personas que está en su hogar pensando en Adriana y en su bebé, Alex Adrián, sienta rabia, rencor, todos esos demonios que nosotros podemos tener dentro de nuestro corazón, los sustituyamos por la semilla del amor.